Este es el edificio Dalí, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Salaverri, en el corazón de Jesús María. Aquí, más de 200 familias tienen un problema que no se suele registrar en una zona residencial como esta. Y es que los propietarios de estos modernos departamentos solo tienen agua durante 12 horas al día, tiempo en el que tienen que aprovechar al máximo cada gota de este valioso recurso. A las 3 de la tarde nosotros nos quedamos sin agua todos los días, y el agua regresa como a las 9 de la noche. Entonces, así no se puede vivir. Estos departamentos valen más de medio millón de soles. Es imposible que alguien compre un departamento de medio millón de soles para quedarse sin agua todos los días. La semana pasada hemos tenido un corte cerca de 24 horas ininterrumpidas debido a este problema, ¿no? Y también es incomprensible que si es que van a haber más edificios en esta zona, deberían en todo caso aumentar la capacidad de agua, no tanto restringirnos. Los repentinos cortes de agua se empezaron a registrar hace dos semanas en diferentes horarios, aunque todos coinciden en que por la tarde es prácticamente imposible contar con el servicio. Yo llego entre las 6 y 7 de la noche y a esa hora no hay agua, entonces no puedo hacer absolutamente nada. Lo que hicimos es pedir tres cisternas de agua que nos costó 1.200 soles, y ahora esos 1.200 ¿quién lo asume? Lo asume el edificio. Lo asumimos todos, nos cuesta, o sea, aparte de tu recibo de agua que vas a pagar ese montón de plata que te dije, vas a pagar 1.200, ¿por qué? Porque la ineficiencia es apal. Esto ha provocado que en los últimos días los vecinos de este condominio traten de guardar agua de diferentes maneras. Tenemos que juntar en la noche para poder tener en la mañana, porque hay veces que en la mañana tampoco hay agua, y estamos con ese problema. Han habido días que todo el día no ha habido agua. En tanto, desde Cedapal señalaron que el edificio Dalí solo cuenta con 12 horas de suministro de agua, porque así establece el acuerdo entre dicha entidad y la empresa inmobiliaria. Una carta dirigida al gerente general de esta inmobiliaria, donde han resaltado, le damos las condiciones y los horarios de abastecimiento. ¿Qué horario indica ahí? De 18 a 6 horas. En la factibilidad técnica con la cual se gestionó el servicio con la inmobiliaria, se le dio un abastecimiento bajo esas condiciones. Los vecinos desconocían que a la inmobiliaria solo se le había otorgado este horario de abastecimiento, y ahora temen que la falta de agua se registre de forma continua.